Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, Marcelito Bazán en la filmación, qué lujo de Emilio Alberto López, establecimiento Don Emilio. Vientres preneados, muchachos. Despido atención, último segmento del remate, en la parte un poquito más trabajosa, la venta de los vientres, pero con la colaboración de todos y ofertas, iremos avanzando. Veintitrés vaquillonas preneadas, cuatrocientos cincuenta kilos, son veintiún negras, dos coloradas. Se pueden controlar, están aptas para controlar, si el comprador las quiere así. Van con sesenta y noventa días de plazo. No, Marcelito. Sesenta y noventa días de plazo. Parición agosto, septiembre, inseminadas a tiempo fijo con Mister Angus y repaso con Hijo de Toros de Pedri y de Mister Angus. Marcelito Bazán, Marcos López en la filmación, muchachos. Vientres a venta, le ponen plata. Primer lote de la tarde de Vientres, abriendo, ofertando. ¿Qué dicen que vale que le ponemos? Vaquillonas ayer en Bellamar, vendimos vaquillonas controladas en 45, 40 mil pesos. Acá tenemos vaquillonas, nano, te llama, Raulito. Vaquillonas excepcionales, valen 35, 34, 33. Sí, cómo no, 28 mil pesos, una, 28 mil pesos, dos. Y 28 con sesenta y noventa días, Vientres de primera, muchachos. Con una vaca gorda un poquito más, se están comprando un vientre, lo pueden controlar, ¿eh? 28, una, 28, dos, ocho y medio, nueve. Nueve. Hay otro... Nueve y medio. Nueve y medio. Nueve dos, nueve cuatro. Ya voy, nueve cuatro, nueve seis. ¿Se puede con ese? Sí. Hola, gracias. ¿Cuántos micrófonos usamos esta tarde? 20. ¿Cuántos iban? 30 mil, 32. Bajalo un poquito, 32, 34. 34, sí, 30, 400, 30, 600. 30, 600. 30, 400, dubio, una, 30, 400. Dos, 30, 400, va, fue y lo vendí. Se va, muchachos, ¿eh? Una, dos, 30 mil, 400 y vendí. 600, con 60 y 90 días, ¿eh? 30, 4 y vendí, fue, se va. 30, ¿es oferta? 4 y vendí, fue, 6, 4, vendí. Vos me ofertas, 6 y 38. 31, se las bajo a Duby, muchachos, está más ágil. 31, 31, 200, 1, 4, 1, 4, 1, 6, 1, 6, 1, 8. 31, 800, 32 mil, 32, 200, 2, 4. 2, 2, 201, te espero, Duby, 2, 202. 32, 4, 32, 6. 32, 8, 33, 3, 200, 3, 4, 3, 6. ¿Valen 40 mil? No, 34 mil, 4, 200, 4, 600, 4, 500, 700, 35, 5, 2. 5, 1, 5, 2, 35 mil, estoy bárbaro. 5, 200, 5, 500, 5, 200 y traemos un whisky mejor. 5, 200, 1, 2, 5, 2, y sí, me preguntó cómo estaba, estoy bien, pero 5, 200 va, hoy vendí, Duby en la compra, gracias, de la patriada Callaba Raúl, 40, vaquillonas preñadas, que nos va a estar acompañando también el viernes 2 de agosto, con sus vientres, al igual que el rincón del Chaniar, en Curuzú, Coateana, el remate de La Cautiva. 40, vaquillonas, 4, 4, 20, preñés de 4 a 7 meses con Toro Bráfor de La Cautiva, 30 y 60 días, familia Callaba en la filmación. Plata abriendo, ofertando, que vale, que dicen que le ponemos. 32, 31, 30, 29, 28. Vaquillonas, muchachos. 8, 7, 7, 6. 7, 6, o los 25, y si no sigo, dale. ¿Alguno por los vientres? Ustedes dirán, che, vientres, muchachos. 25, algo parecido, nadie. Sigo, vamos al 114, bis. ¿Qué es oferta? 23 mil pesos, gracias, ¿a dónde va? Vientres, 23, 23 y va. 20 de diablo, muchachos. 23 mil una, 23 mil dos, 23 mil pesos. Vendi, vendi, vaquillona, preñada, 4 a 7 meses con Toro Bráfor, ¿eh? 23, 1, 23, 2, 23 mil pesos, vendí, vendí. Se va los vientres, ¿eh? 23 mil pesos y lo vendí. ¿Vos te espero, Eduardo? 23, 1, 23, 2, 23 mil pesos y vendí. Se va, hoy lo vendí. Luis Vidal Domínguez para la Cruz, gracias. Vaquillonas, vaquillonas, preñadas, Brangus, 28 negras, 168 coloradas. Pensalo, Jaime, pensalo más o menos la oferta. Una ternera hoy vale 13, 14 mil pesos, una vaquillona tiene que valer un poquito más preñada, ¿no? Bueno, 30, 60 y 90 días, filmación de Fran Novello, Carlitos Mayer, son 196, están preñadas. Pueden llevar una, dos, tres, cuatro jaulas, las que quieran. Y después hay Bráfor, hay pelajes varios, todas de la misma remisión de hijas de Juana Rieta y el Barrial en establecimiento del pescadero. Tres cuotas para el pago, escucho las ofertas, ustedes dirán, valen 30, 29, 29, 28. ¿Cuánto es la oferta? ¿30? ¿Por cuántas? ¿Por todas? Perfecto, 118. Lote, 118, tengo 23 mil pesos, bueno, vendí, va con tres cuotas y va. Dos, cuatro y seis, y ocho, 24, 24, 2, 24, 4, 24, 201, 24, 202, 24, 202, 24, 202, 24, 1200 pesos y vendí. Te espero, 300, 400, 500, 600, 700, 4, 601, 4, 602, 24, hola, 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 hola. Otro micrófono más, 4, 601, 4, 602, 24, 600, voy por todas, ¿eh? Mario, abrí por todo el lote, espero, pero te digo que abrí por todo el lote. 24, 600, estoy con Carlos, una. Lotazo de vientres preñados en Estanilado del Campo, en Formosa, 24, 601, 24, 602, gracias. 24, 1.600 pesos, estoy con Carlos, espero, le cabe plata, 24, 1.600 pesos y vendí. El ingeniero Carlos Mayer, Carlitos, gracias. 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 Gracias.